¿Qué reacciona el mundo a la intervención del presidente Gustavo Petro en la ONU? Esta es una columna del corresponsal de EBS Mundo, en Colombia, Daniel Pardo, titulada Petro en la ONU, tres frases del desafiante, discurso del presidente y por qué va al contra de la tradición diplomática de Colombia. Gustavo Petro, este martes, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, quizás el discurso más vehemente que un presidente colombiano haya ofrecido en ese prominente espacio de liberación internacional. El economista, exguerrillero y exascal de Bogotá, quien asumió el cargo hace menos de dos meses, acusó a los países desarrollados de la destrucción de Amazonía, cuestionó la explotación de recursos naturales y propuso el fin de la guerra contra las drogas. Algunos críticos y miembros de la oposición, sin embargo, cuestionaron el discurso por su carácter divisorio y por la ausencia de planes concretos sobre cómo espera el mandatario cambiar la problemática con una acción conjunta de países. Muchos temen que la vehemencia del gesto pueda aislar al país de la comunidad internacional. Minutos después de la intervención, no obstante, Petro se reunió con John Kerry, acto comisionado para el clima de Estados Unidos, para tratar temas de paz y cambio climático. Con un lenguaje poético lleno de mordacidad, Petro apeló a su historial de contundentes discursos en el Congreso de Colombia, a través de los cuales construyó una carrera política con base en la denuncia de la violación de derechos humanos y de la corrupción. Para la vieja tradición de apego a la diplomacia de los mandatarios colombianos, el discurso de Petro representa un quiebre equiparable a su llegada misma al poder, que es considerada la primera en una izquierda en la historia del país. En el pasado, mandatarios como Juan Manuel Santos y Ernesto Samper cuestionaron la guerra contra las drogas con el argumento de que ningún país como Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo por décadas, ha sido tan afectado por la misma. Sin embargo, la vehemencia de Petro llena de señalamientos al modelo de desarrollo capitalista suena inédita para un país que siempre ha preferido una diplomacia políticamente correcta a la denuncia impetuosa. Estas son las tres frases que resumen los ejes del discurso del mandatario Gustavo Petro. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Entre comillas, vengo de uno de los tres países más bellos de la tierra, señaló Petro al comenzar su discurso. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y el primero si se mide en relación con el tamaño de su territorio. El país tiene acceso a dos océanos, tres cordilleras montañosas, cientos de páramos y una importante porción de Amazonía. Allí hay una explosión de vida. Mines de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra a las mariposas amarillas y en la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes. No solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada, dijo Petro. En efecto, Colombia ha sido el escenario de uno de los conflictos armados más largos y complejos del mundo, que generó uno de los desplazamientos internos más grandes que haya visto la humanidad con ocho millones de personas afectadas. La condición del país privilegiado al tiempo que condenado fue el eje del discurso de Petro en la ONU. La defensa de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático son puntos centrales de la agenda del gobierno Petro. ¿Por qué la exuberante geografía de Colombia es a la vez una de sus mayores riquezas y de sus peores desdichas? La segunda frase es, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a las cárceles y arreglar a sus mujeres a la exclusión. Dicho lo anterior, Petro culpó a las políticas económicas de países desarrollados por la devastación de la selva amazónica, considerada el pulmón del mundo ante la amenaza del calentamiento global. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora, dijo Petro. Un promedio de 1.5 el territorio protegido de Colombia se ha desforestado cada año durante la última década, debido a la falta de controles de empresas de ganadería extensiva y la palma africana. Petro asegura que el Estado colombiano poco puede hacer al respecto sin un consenso internacional para detener estas economías extractivas. Además, acusa a la élite política tradicional colombiana de obrar en consonancia de los países desarrollados, que supuestamente ven la biodiversidad como un obstáculo para el desarrollo. Petro asegura que en el Estado colombiano poco pueden hacer al respecto sin un consenso internacional para detener estas economías extractivas. Además, acusa a la élite política tradicional colombiana de obrar en consonancia de los países desarrollados que supuestamente ven la biodiversidad como un obstáculo para el desarrollo. La selva salvadora en vista de mi país como el enemigo de derrotar, con la maleja extinguida. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. La hoja de coca originaria de los Andes Amazónicas es considerada una planta ancestral para cientos de comunidades y su explotación medicinal está en crecimiento. La tercera frase les demando acabar con la irracional guerra contra las drogas. Todo esto concluyó en una pérdida de demanda de Petro por acabar con la llamada guerra contra las drogas, impulsada por el gobierno de Estados Unidos desde 1971. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas, solicitó Petro, quien desde su discurso de inauguración como presidente en agosto, hizo un llamado a abordar el problema de drogas como uno de salud pública en lugar de seguridad y defensa. Disminuir el consumo de drogas no necesita guerra, necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Se preguntó el manatario. Piensen en menos ganancias y más y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. Y a partir de eso el presidente colombiano pronunció quizás la acusación más dura del discurso. Nosotros le servimos para acusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararse la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes. Sentenció con ironía. ¡Gracias!